No puedo cambiar todo, pero sí puedo cambiar cómo veo las cosas. Al principio de la cuarentena, no me afectó saber que iba a estar aislada y con el equipo virtual. Al contrario. Dije, Maruja, Che, gracias a Dios, no más pruebas. Pero una semana después ya no me gustaba para nada idea. Clases virtuales, curso nuevo, las fechas de entrenamiento de trabajos prácticos, sin amigos ni salidas. Solo la computadora, el estrés y yo. Pasaba el tiempo y la cosa solo empeoraba. Viste a tener dolores de cabeza y de cuello. Se podría decir que no dormía para nada bien. Lo único que me importaba era entrar los trozos a tiempo y lo peor es que no se salía mucho. Un día tenía que entrar a trabajo práctico de geografía que no lo entendía para nada. Por lo cual me frustré. Como estaba en el escritorio de mi cuarto, me levanté y me fui a la cama. Me acosté sin almohada, por el de cuello y cerré los ojos. No podía más. Estaba cansada de todos y de todo. Me la dejó llorar. De repente, me llamo a llamar mi mejor amiga y lo primero que hago es contarle cómo me siento. Le cuento que no quería ser así. Así agotaba físicamente como mentalmente. Le dije que la que saneaba me necesitaba verla. Ella me tranquilizó y me ayudó a seguir. Pobreza del trabajo y a eso a las 8 de la noche, lo entergué y me dejé dormir. Al día siguiente, me levanté, me levanté con la arma de celular para pasar otro día más de colegio virtual. Al día siguiente, me levanté, me levanté con la arma de celular para pasar otro día más de colegio virtual. Al día siguiente, me levanté con la arma de celular y lo primero que me aparece de mandar esas son frases de Instagram que mandó mi amiga. Y las cuales más llevaron a seguir adelante. Y las frases decían esto. Vos podés, no estás sola, todo pasa, esta vez pasará. No puedo. Vos podés. Vos podés. Vos podés. Vamos a reinar. Vos podés. ¿Qué pasó? Vamos, Vica. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La frase. Vos podés, no estás sola. Esas frases hicieron un clic en mí. Aunque sola se coge por poco tiempo y no les di mucha importancia. Con el tiempo empecé yo misma a buscarme las frases y leérmelas. También se las mandaron a mis amigos para que no se entendan lo que yo sentí. Estas son las frases que leí. Va a ser el día en el que por fin veas que todo valió la pena. Cada noche sin dormir, cada frustración, cada lágrima armada. Vas a ver que a pesar de todo, hoy resultó bien y eres feliz. Nada llega sin haber peleado antes. Nada sucede, no le pones ganas. No te rindas. A la semana siguiente, esas frases tan positivas, me ayudaron a darme cuenta que no tenía que bajar los brazos y seguir. Que yo podía. Que lo iba a lograr. Que iba a salir de estas. Y mucho más. Había empezado a socializar mucho con mi curso y ya no es muy bien. También he empezado a hacer cosas extracurriculares, sin importar mi colegio. Empecé a pintar, empecé a pasar a mi perra y también empecé a hacer yo de meditar. Si bien las frases fueron mi motor para cambiar, me di cuenta que decidí abrirme y cambiar mi actitud. Decidí cómo yo veo las cosas. Muchas gracias.